Bienvenidos al canal Cocina con Drasambi. Mi nombre es María Mayada. Para la receta de hoy, increíble. Una mermelada de arándanos casera, endulzada con eritritol, que como sabéis es un polioalcohol muy bajo en calorías y que tiene aproximadamente el 70% del dulzor de un azúcar normal, con lo cual no vamos a notar apenas la diferencia de otra mermelada. Utilizaremos psyllium también para hacer unos panqueques japoneses. Psyllium, para todos los que nos seguís en nuestro canal, es un habitual ya de nuestra cocina. Así que vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.